Música 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 Hola que célemişme Quiero venir al gamer en otro juego Música Bienvenido a un nuevo video para que no estamos en survival A compañeros de gangsta hola ¿Cómo está? Hola Y hoy estamos en un sublog Un tanto especial Y diferente y nuevo Porque hoy nos vamos a ir Al mundo de la 1.9 Y quiero que todos vosotros Y vosotras Estéis preparados Y preparadas Para esto Porque va a ser una aventura Troll como siempre Pero en la 1.9 Ahora mismo Pero en la 1.9 ¿O no? Sí Y bueno ¿Qué no tienes que exponer? Pon un reto Venga reto 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 Quiero poner reto de 3.000 likes Venga va 3.000 likes para más Y ahora nos vamos a ir A cruzar el portal Y a ver que nos depara ese mundo Venga para adentro Para adentro primero No, 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 no Capullo Ah vale Hay que usar el agua Yo me quedé Me quedé en la puerta Hola No tengo nada He perdido todo Ah no vale Ya está Qué susto Vale ¿Y esto qué es? Esto que es muy lejos Es otra dimensión No Esto es en plan farlands Esto lo han hecho farlands No, no Aprieta las coordenadas Esto no es farlands Ni de coña Esto es 0-0 Es otro mundo ¿Dónde cojones estamos? Entonces hay plugins Esto es otro mundo ¿Y cómo? ¿Y hay plugins para la 1.9? ¿O cómo va el tema? Sí, hay plugins ¿Por qué Cubecraft De la 1.9? Pero cabrón Eso se los hacen ellos Claro, bueno Pero también habrá algún desarrollo Ah, no O habrán hecho Habrán hecho plugins Para... ¿Han hecho plugins? Es un bloque de comandos De todas formas, eh Se puede hacer con comandos Otro mundo con comandos En el mismo servidor No me suena a nada, eh No sé, tío Bueno Que no soy científico Yo no entiendo de Minecraft 1.9 Escucha Hacemos una cosa Por primera vez En la historia De lo que llevamos de Minecraft Como seguramente Intento incitar a Gasta De que hagamos las cosas juntos Nos hacemos una casa Los dos juntitos Súper grande y tocha Te mato Venga Pero que no me te he disparado Que me muero Me muero Me muero De nada, amigo mío Si no me estás muriendo, tonto Qué mentira si no eres Entonces, eh Qué troll Me han bajado dos corazones Oye Vale ¿Quieres comida? ¿Quieres comida? La hacemos aquí arriba La que arriba mola, eh ¿Quieres comida? No, tengo mucha Tengo un stack y pico Vale No, no, es que no te iba a dar tampoco Vale, vale Pues no te preocupes Tampoco te iba a pedir Bueno, aquí arriba tenemos El sitio idóneo, eh Sí, eh Una cosita rápida La Gasta Y los árboles Que hay que bajar el monte Y luego subirlo No te jode Y pues sí, tío O sea No me seas No me seas que esto feo este sitio Que esto piedra Pero es que luego La cosa trata de hacerlo bonito Me estás jodiendo No, tío La cosa trata de hacerlo bonito Sí, esta montaña es nuestra montaña O sea, hay que hacer Surviva el guapo Increíble Sí, sí, sí Vale, vale Pero luego no vale marcha atrás, eh No vale arrepentirse No, 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 no Me arrepiento, no me arrepiento Ojalá haya el tricapitator, tío Dios, sería la vida Voy a dejar cosas en los cofres, ¿vale? O sea, para luego costumbrar Es que no hay No, no te preocupes Voy a dejar solo las cosas Que sé que no me vas a robar En plan de No, no te voy a robar nada, tranquilo Ah, va, va Luego va a llegar un punto Que nos lo va a sudar todo eso Talamos madera, ¿no? ¿Qué? Sí, hay que pilla madera Y cuando tengas mucha madera Ya subimos Va, va, va ¿Cuánto es mucha madera para ti? Pues en plan dos stacks de madera sin refinar ¿Y de qué colores? Porque la blanca es muy bonita ¿Y de qué colores, tío? Luego ya, no sé De los picos géneros Este que tiene pinta de ser más fría A ver, cualquier árbol Cualquier árbol Vaya, golpa Escuché en mi casa Cualquier árbol Menos los que son aquellos Ya sabes Los que no le gustan a Pepe Vale, vale, vale Cualquier árbol No pasa nada Ya en función De el tipo de madera que tengamos Va a ser para una cosa o para otra Exacto, exacto Muy bien, muy bien Ahora, poner algún árbol vale Para sujetar piedras, ¿sabes? ¿Lo pillas? No lo pillo Gansta, guiño, guiño Da igual, tío Pepe, tío ¿Ya te vale algo? ¿Lo pillas ya? Tío Sí, piñarlo, tío Olvídalo, tío En plan esclavo Ah, vale, vale, vale Ya pillo, ya pillo Es que no se puede hacer chichos De por negro con casta, ¿eh? No Es que no los pillo así Tan así, ¿sabes? Bueno, bueno Mientras no sea como Kiron, tío Eh, ¿puedo contar una vez otra? Sí, claro, claro Mira Estás en tu canal, de hecho Este fin de semana Y en el tuyo, tío Este fin de semana Fui a la casa de Kiron, ¿sabes? Y comí con los padres Y con él y demás Y con la hermana, ¿no? Y la madre le hizo un chiste a Kiron Kiron no lo pilló y dijo ¿Y la gracia? Y me quedé en plan de Pero chaval, pero tú eres tonto ¿Qué te pasa? Y también le colaron un montón de veces Lo de ¿Qué? ¿Quién? Que ¿Quién te pregunto? Hasta su madre, tío Hasta su madre Es que es la mofa Pobre Kiron, en verdad, ¿eh? En verdad, es muy buen, tío ¿Te gustaría que te quise a ti? Pues no se lo ha gasto a Kiron, tío En verdad ¿Qué cojones? Yo se lo hago más que tú En verdad, yo me partiré los ojetes Y mi madre me dice ¿Quién te pregunto? A mí me lo hace Porque si lo empecé ya sería ella ¿En serio? Mierda Es un poco raro Que tu madre te haga Lo de ¿Quién te preguntó, eh? Es como Se ríe de ti hasta tu madre, tío En plan No me lo recuerdes Que es muy duro, ¿vale? Que yo vengo aquí a desahogar Pero, ¿por qué? A ver, ¿tú cómo vas de madera? Yo quiero madera Dos stacks blancos Y dos stacks de roble Que son las maderas ¿Algo más? Porque luego las demás maderas De Minecraft son un poquito feas ¿Quieres también un cafetín ahí? Pim pam Eh, sí O sea, no estaría mal Pero cortado y... No, no Para cortado La inteligencia de... Nuestro amigo Pobrecito, tío Que le queremos mucho Es que no está, tío Y pilla Eso no puede ser, tío Es verdad Puede ser que dentro de poco Vuelva Bueno, entre aquí, ¿no? No sé Es que no lo sé Yo me pregunto Me lo pregunto Yo no me pregunto No sé, no sé Puede ser, puede ser Es que dicen las malas lenguas Que puede No, no, no Yo no he oído nada Por lo menos No, yo no Sí, yo soy sordo No, no ¿Quién? Tu madre ¡Lol! ¡Lol! ¿Cuándo? Oye, yo no sé por qué Pero... Pero me estoy divirtiendo Cogiendo madera ¿Sabes por qué? Porque es el 1-9 Y es el 1-9 Porque estamos jugando En la 1-9 Es que es en plan De buah, tío La 1-9 Buah, de panches, tío Sí, sí, mola más, tío ¿Por qué? ¿Por qué es el 1-9? Claro, porque dices O sea, estamos empezando de cero Pero con un poquito de ayuda De las cosas útiles Que teníamos antes, en verdad Claro, claro Es verdad Te compro leche Es verdad O sea, completamente No mentimos nunca Es verdad Es verdad ¿De dónde salió el es verdad, tío? ¿Por qué hay memes de internet Que no sabemos dónde sale? Como el vale, tío Es verdad Es lo de... De lo de esto Del vídeo este de Oro en Play De la... De tu Mordorland De este De la discoteca esa rara Que salieron diciendo Es verdad Es verdad Ah, bueno, yo me pillo ¡Tú, escucha! Una cosa te voy a decir, tío Torres más altas han caído Ya ves, tío Ese reza O sea, quiero contar la historia Porque hemos puesto antes un tuit Y todo el mundo ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa Que no tenemos ni idea Pero cuando alguien muere en Skywars O algo así En plan para consolar Pues decimos ese refrán Que no sabemos qué significa Ahora significa algo Yo qué sé, tío Yo qué sé Que... Que somos gilipollas Y pues oye No, no Que torres más altas han caído Es que... A ver ¿Qué significa, tío? Pues que... Yo qué sé Es que no tiene ningún fuste En verdad, ¿eh? Yo sé que es un refrán No sé qué significa Decídnoslo por los comentarios Porque a mí No lo voy a mirar yo No, no Tiene que me liguele vosotros Torres más altas han caído Como la torre del nexo Del LOL ¿Sabes? En plan de la torre del nexo Cayeron al minuto 15 ¿Pero qué dices de una torre del nexo? Yo... Yo qué sé, tío Fue al LOL dos veces Y no sé ni cómo se llama la torre Ni nada La torre se llama torre ¡Guau! Ah, ¿qué has flipado? He flipado en colores, tío ¿Te hago un PvP? No ¿Te recteo? Eh, qué guapo aquí los combos Que eso ya no existe En plan de... Es verdad Hay todos los PvP Ya, ya, pero... Va a ser raro Como el escudo se puede empujar, de hecho, ¿no? Eh, no, sí, no sé Hay que hacerse un escudo, tío O sea, lo principal Vale, yo ya tengo mucha madera Vuelvo a la montaña Vale, yo voy ahora Que tengo ya casi dos stacks En mi traslador O sea, en mi enderper Lo que a mí me hace gracia Y que va a ser la mofa Es todos los PvPeros pros, tío En plan de... ¡Puta madre! ¡Ahora esta mierda! A ver, Nacho No me digas que te has dejado La mesa de encantamientos No Dime que tienes diamantes No Tengo 32 Está todo en el cofre mío En mi cofre Vale, vale ¿Hago mesa de encantamientos? Va, va, va Vale, estoy llamando cargo Porque no sé si tenemos también Y... Yo, sinceramente Esta versión me mola, tío A mí me mola ¿Qué quieres que te diga, tío? Me lo escucho una cosa rápida también Ahora que me doy cuenta Guarda coordenadas con F2 Rápido por si acaso Y si morimos No aparecemos Una cama, ¿eh? Sí, pero de todos modos Que si morimos no va a ser aquí Va a ser en el otro sitio, creo yo Eh... No sé dónde apareceremos Sí, sí, creo que en el otro lado Refino la madera Dime Refino la madera O la mitad Para... Por si queremos bloques blancos Mmm... Que me la suda Que ya lo he hecho Eh... No refines toda Por si queremos ¡Eh! Para, para, cerebrito Más despacio Espera, espera, espera ¿Por qué tenía un pico? ¿What the fuck? Ah, vale Me he confundido Vale, es que he puesto el puntero Encima del pico Y digo yo Eficiencia 1 Pero si era eficiencia 4 Y luego me miré un poco más a la izquierda Y dije Ah, no, que lo puse en el hacha Que soy gilipolles Vale Y también tengo aquí Híbrido en stand, ¿vale? Porque no teníamos Y pues ahora tenemos Y al hacer pociones es más chungo Porque hace falta polvo de blaze Para hacer todas las pociones del mundo ¿Sí o qué? Sí, mira Día el bribu en stand ahora Dale click derecho ¿Pero qué cristo es este? No sé Es un cristo muy extraño ¿Por qué me han roto el Minecraft? ¡Mi Minecraft! ¿Dónde está? ¡Mi Minecraft! Voy a empezar aquí a poner esto Vale, vale Ahora hay que hacer los suelos y esas cosas Yo voy a hacer una locura En verdad Que no te va a gustar nada de nada Creo yo ¿El qué? Casi me hago una pala y ya tengo Ya verás Voy a hacer la locura, padre Me va a encantar el pico Tú ten en cuenta una cosa Nuestra casa está en una montaña, ¿vale? Espera, ajusta este vídeo Voy a subir el brillo Ah, no, que ya está al máximo Solo que no tenemos Es que es de noche Y no tenemos gamma, tío Es verdad, tío Voy a hacer una cosa Que es un poco como A lo cabroncete Dime Que le acabo de meter Contaba Kiron Que hay historia de terror Que pasó en Oviedo, tío ¿En serio? Sí, tío Y ninguna pasó en verdad Pero... No, no En plan de que a lo mejor Había gente que iban dando navajazos Por ahí Y yo en plan de Kiron, ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Que estoy aquí, ¿sabes? No es por nada Kiron, no me cuentes tampoco La vida que tengas en Oviedo, tío No me importa, sinceramente Es de respeto Oye, Gasta ¿Por qué me pegas? No vamos Es de respeto ¿Quieres que te respete Y a ti la cara de un tochado? No, 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 no Ten cuidado ¿Haces ya la TNT? O... Bueno, te callas, hermano No, no, tío Si quieres, ¿sabes? Me cojo Me doy una vuelta Eh, ¿te coges? Arre Arre Gasta se coge Israel Gasta se coge Israel Oye, ¿por qué? ¿Qué coño estoy haciendo? Dame un mechero, por favor Un flint ¿Tienes flint? El menú ahora no es raro de cojones Mi madre, si deja de dar golpes Por favor O sea, el menú ¿No te parece muy extraño? ¿Cómo? Dale al inventario ¿No te parece más grande? A la E, dale a la E Pero porque está el escudo Es verdad ¿Te has dado cuenta? Hay un... No, es un esqueleto Que está cachondo, tío Mira, Tadodes de Mordor Que Tadodes de Mordor Mira, ¿qué hace? Mirale, mirale ¿Cómo se mueve? ¿Por qué se mueve? ¿Qué haces? ¿Estás viendo la cabeza? ¡Que corre, que corre! Mira, estrafea Estrafea Que estrafea el puto esqueleto What the fuck Venga, a chuparla, hombre ¿Y por qué aguanta más? Oye, ¿esta tiene que ser a petar o algo? No, la peto ya ahora Mira, mira, mira Vamos a lo que... ¡Ah! ¡Ahí no! Un bloque de madera Fuck Oye, pero peta muy poco esto De madera ¡Mierda! Para, no me pegues Para, para, para Coño, ¿pero qué está pasando? Oye, la tienda aquí explota menos o qué? Eso parece, en verdad, ¿eh? No peta nada Es que, pon más ¿Tienen más? No, no me queda Tío, pues qué liada Hay que aplanar la mano No me digas eso, gasta Sí, o sea ¡Alfredín! Es que tú tienes eficiencia 4 Yo tengo eficiencia 1 de hierro Que no me cuentes tu vida Oye, ¿y las flechas custom Cómo coño se hacen? ¿Qué se hacen? Tiras una poción al suelo Y luego tienes que disparar el arco No, o sea Tienes que hacer pot y splash Y se quedan en el suelo Por así decirlo También puedes hacer que, por ejemplo Tú al pasar por encima Se te queda también el efecto de la poción ¿Sabes? Pero, a ver ¿Flechas con ese efecto? ¿No se pueden craftar Y dejarlas ahí preparadas para lanzar? No Tiras luego la flecha Y al recogerla tienes efecto ¿Sabes? Pero, no entiendo O sea, tiras una flecha Y encima una poción de splash Mira, tienes una flecha normal Y una pot y splash, ¿vale? Por ejemplo Sí ¿Explosión ahí? No Damage De luminoscencia, por ejemplo Que es lo que hace que te vean A través de las paredes Luminoscencia Luminoscencia O como coño se diga Vale, tú tienes una poción De esas, ¿no? Que no sé cómo se hacen Porque creo que eso es nuevo Luminoscencia, sí Vale, tiras una poción de splash Al suelo A una zona Y luego en esa zona Disparas una flecha normal Y esa flecha Pasas por encima La recoges Y está una flecha De luminoscencia de esas ¿Pero cuando tiras esa poción Se queda algo en el suelo Una partícula o algo? Imagino que... Es que yo creo que es más Casteándolo con la poción de splash Y la flecha En vez de hacer esa Cosa random Que acabas de decir Por decir, en verdad No sé, tío ¿Lo has dicho por decir? ¿A que sí, sí, sí? No, que es así, que es así Que es así, que es así ¿Sí o qué? O sea, yo... ¿Cómo no va a ser así? Si lo he hecho yo Ni puta idea No, no, que es así, que es así No, no se craftean No hay forma de craftear Es que no tiene ningún sentido Lo acabas de decir Pues es así, díselo a no Vamos a ver Es que es como decir Garta, mira, mira, mira Atento, mira, mira Hago esto Pongo agua Y se hace un fuego acuático ¿Sabes? No, es que es así Tiras una poción de splash Porque ahora Ahora las pociones Pero será tirando las flechas Tirándolas con el suelo Ah, ah ¿Eso es en serio? No te estoy entendiendo Por el internet de mierda Que me llevas Así que no pasa nada ¿Quién? Tú No, ¿y quién te preguntó? ¡Oh! Pero da igual que me haya preguntado Si yo he tenido mejor internet que tú Oye, ¿qué hacemos jugando Survival crafteando Y construyendo, tío? Porque estamos jugando Survival No ¿Lo pillas? Por survival Bueno, en fin Lo que te voy a decir es eso Dime Es así Porque ahora las pociones De splash Tienen una nueva propiedad Que es al tirarlas Se quedan en la zona ¿Sí o qué? Sí Pues mola, tío Eso no lo sabía Mira, nunca me iba a dormir ¿Qué coño le pasa a la tierra? No sé Ah, que ahora Si la pasas por encima Se queda así Mola para hacer caminos ¿Cómo que si la pasas? ¿What the fuck? Ah, que mola Porque hacen cosas raras Con Minecraft No sé No soy el de Minecraft, tío Seamos sinceros Han tocado cosas Que está completamente de más Que ni vienen ni van Bueno, eso lo decidirán ellos, ¿no? No, no Este juego lo creó la comunidad No ¿Qué no? ¿Qué coña que vas a hacer? Volando Porque me ha explotado un creeper Al lado Menos mal que aquí los creepers No explotan el suelo Porque si no me habría cagado en todo Y hubieras muerto Pero no he muerto Estoy vivo Vale, pues ya tenemos Todo un poquito aplanado ¿No? Sí, ya parece que sí Excepto este bujero Que va cubrando forma en nuestra casa ¿Qué hacemos ahora? Yo quiero hacer algo No sé, hacemos columnas Para hacer columnas Sí, hacemos la casa Bueno, habría que aplanar todo más Necesitamos cocinar piedra ¿Para qué? Para hacer No, porque este suelo De qué lo vamos a hacer de madera, ¿no? Sí, pero a lo mejor Puedes hacer paredes de piedra En plan tochas, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Vale, pues cocinamos piedra Para hacer esta bonita Toma Venga, va Pon carbón, pon carbón Espera, que hago cinco hornos Y así tengo yo ya Pero si ya he hecho yo también hornos Bueno, pues hacemos más Para que vayan más raro Bueno, ¡800 hornos y la madre! Entonces, porque madre mía No, tu madre no Oye, porque hacen un ritmo más raro En los cofres ¿Qué está pasando, tío? No me entero No sé, tío No me entero de nada Es que han tocado cosas Que yo no sabía ni que existían Muy bien Pues para gente como tú Las han tocado Venga, está ¿Qué haces, tío? Acabo de poner madera en un horno Como un tonto Vale, ahora hay que cocinar ¡Eh, que suena! ¿Qué? ¿Qué suenan los hornos ahora? ¡Es verdad! ¡What the fuck, Magic! Madre mía, parecemos niños pequeños Descubriendo O sea, mola porque ahora sientes Que te dan calor, ¿sabes? Eh, sí Eso, sí Bueno, no lo has entendido Bueno, sí Tú, tú, sí Es que a Gansta parece ser Que le gusta decir Gilipolle ¡Troco, ¿qué es esto? ¡33 niveles para mejorar! Para reparar mi eficiencia 5 Estás coña Estás de coña Oh, es que sube eficiencia 5 Que me ha... 32 niveles Que la han subido No, que la han subido en serio Vale, pues ya tenemos esto Oye, yo estoy en hacer bloques Tú te encargas de la... Mira, mira, mira Lo voy a poner por aquí Y que este sea el límite de la casa Vale, va, va Oye, porque ha caído una antorcha rando ¿Eh, la antorcha la ilumina? Sí Póntela en la mano derecha Mira, póntela donde el escudo Y vayas donde vayas Va iluminando No, es como... Bueno, eso es a ti, a mí no ¿Por qué mientes, Gansta? No, eso decían A mí no me ilumina Pero bueno, vale Eres un mentiraz, en verdad, tronco No, pero en verdad mola para picar Porque mira, vas picando y haces ping No, en verdad Mola para construir En plan de mira, mira En plan de mira, mira ¿Quién soy? Mira, tan, 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 tan Me llaman armando casitas Y voy a conseguir una casita Mira, 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 mira Para poner bloque rápido ¿Qué haces? ¿Que lo pones mal? No sé Es que no se puede Es que no se puede En verdad, te imaginas Está completamente por estar, ¿sabes? Con la antorcha sí con esta mierda, ¿no, tío? Madre mía Bueno, y si nos ponemos un poquito ¡Eh! Mira qué guapo, mira qué guapo En serio, mira, 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 por favor Mira, mira Ya Bueno, esto sí Un bloque para luego ponerlo Por si a lo mejor Tienes algo raro en las manos Tío, lo pones mal ¿Qué coño sé? ¿Para qué me preguntas? Y no tengo ni idea Ah, no sé Yo solo sé que esto en verdad mola Eh, en verdad está guapo, tío Está guapa la 1-9 Para survival a mí me mola Y para PvP hay que acostumbrarse Y me molará también Oye, Gangsta ¿No hubiera sido más fácil Que en vez de estar quitando todo esto Puséramos un nivel más por encima? Un nivel, ¿verdad? Eso mismo Yo preguntando En plan de Es que a lo mejor es como Eres un poco tonto si hacemos esto Pero bueno Y ya ponemos el suelo de madera Por ejemplo, madera clarita Vale, sí Madera clarita Como tu argumento Inválido No Para el chiste de Heidi El chiste de Heidi Más bestia que hoy Es que el chiste es fuero Pero es de cabroncete, tío Madre mía Es demasiado bestia, eh Acaba de pasarme algo muy raro No, sí Rarísimo Es que 24-7 ¿El qué? ¿Quién es así 24-7? Oye, el bloque de piedra ¿El bloque de piedra No parecerá como muy viejo Como muy de versiones anteriores? O me lo parece a mí Que estoy loco O sea, los bloques no están en el ENZ Y en Survilán no se puede ir al ENZ Mierda, me he creado lo del YUN Que joder, soy gilipollas No pasa nada, crack Luego lo levantas tú, ¿no? Vale, pues a ver O sea, ya estamos instalados Y va a decir Y instalándonos, tío O instalados Si es que me he instalado Soy gilipollas O que Y estamos instalados en la 1-9 En Survilán Ojo, cuidado O que Tronco, pero No tenemos ni la 1-9 En verdad, lo sabes, ¿no? No, pero da igual O sea, yo soy cosillas de Lens Y tal, lo de Lens mola Pero como no se puede ir a Lens en Survilán Tío, estoy haciendo cosas raras Porque no me acostumbro A ver qué hacer una excursión a Lens Un día de estos, ¿sabes? En plan ahí Coño Pero si no hay portal Se busca Porque ahora es como esa voz de No sé Que me dicen no hay portal Pues si quieren, no sé Me lo invento Es que digo, no hay portal Se busca Se busca Se busca portal para ir a Lens Cástame Pero si ahí ya Ahí has puesto tú dos Ahí te has equivocado tú Repara el Junque, tío A ver, tú rompes Y tú rompes y yo pongo, ¿vale? Es la idea Porque tú tienes pico de la hostia Y yo no Lol, qué guapo Cazado Cazado Infraganti Madre mía Los picos de la hostia Pero si la gente No va bien el chiste Los picos de la hostia ahora Oh, sí, tío ¿Los más antiguos de YouTube? Sí, tío Los ancestros, tío Los anteriores Como nosotros, tío Llevamos años ya, tío Ya ves, tío Pillarán el chiste ahí El buen Rasby En verdad, tío En verdad Que sí que podría sacar chistes De versiones anteriores de YouTube Sería Willy, tío Que es puto agua Ya Ya hay mil años Desde que empezó casi 2007 Pero si empezaba a subir vídeos Willy en 2011 No, 2010 2008 2009 2010 Bajando años Bajando años Parezco subnormal Otra vez, ¿sabes qué coño estoy hablando? Creo que estoy diciendo por decir, tío Bueno En fin Eh Dime No sé ¿Picas más rápido o qué? En verdad no puede Que soy tu puto esclavo ¿O qué? No sé ¿Y yo qué soy? ¿A quién pone suelos o qué? ¿Qué soy? ¿Y ginio o qué? ¿No? ¿O ginio has dicho? Ginio, tío Por el constructor este De aquí en el que enviva Que guapo El pladur, eh El pladur Esto es pladur Pladur de madera Eh, y hacemos Hacemos construcciones en el suelo En plan, como hacen ya, tío Hacemos cosas raras Vale, eso puede molar Sí, sí, pero luego O sea, primero tiene que estar el suelo Y luego las hacemos Va, va, va Me estás poniendo nervioso Porque estás poniendo bloques en mi cara Y no puedo romper, tío Ya, bueno Torres más altas han caído Vale, titán Venga, coloso Venga Joder, vince No Mierda Yo me voy a quedar sin bloques ¿Por qué rompes mal, tío? Esto está mal roto Eres tonto Está bien roto No, y sí Ese bloque ¿Qué hacía ahí? Madre mía, madre mía En un momento nos ocurramos pila Porque como puedes poner bloques y demás A toda velocidad, ¿sabes? Sí, como yo no tengo un pico De eficiencia 98, pues Eh, pero en verdad Estamos haciendo esto a tiempo récord, ¿eh? En verdad, sí, en verdad Sí, pero luego El resto de la casa Tenemos que ponernos a construirla Pero bien, ¿eh? Bueno Echar horas ¿Y las vas a echar? Sí ¿Y te vendrás algún directo mío de Sérvla Por primera vez? Eh, pues sí No, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero directo ¿Cómo? Eh, le acabo de en verdad De bordar en un momento En un vídeo Que flipas Ya, ya Es en plan A lo cabrón En plan Yo, sí, sí No En verdad Lo típico que luego Después del vídeo Me va a decir Joder, Nacho, tío Me mofo Sí, un cabrón En verdad Hay que admitirlo, tío Un poco Oye, ¿te parece Continuamos ya? Es que no lo sé Tú sabrás Sí, yo creo que deberían dejar Este capítulo Estuvieron por aquí Porque ya llevamos aquí Un rato, ¿sabes? Y no sé Yo creo que la gente Así nos puede dar ideas Para la casa Y demás ideas Para hacer por los comentarios Claro, claro Dos Y eso mola Y claro Eso mola, ¿sabes? Y además que tenemos Que ir a por más madera Yo por lo menos Y más cosillas Que no vamos a ir ahora Dentro de cámara Claro, porque esto Es mucha movida Es mucha movida De ver madera Hasta las narices Así que, chicos Espero que os haya gustado mucho Esperamos Esperamos, esperamos Yo también lo espero Pero lo esperamos Que os haya gustado mucho Este capítulo de Survilán Y que dejéis Vuestro like y eso Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós